Damas y caballeros que viajan en este canal de YouTube, miren lo que es esto, es una torta de galletita con chispas de chocolate rellena de dulce de leche. Una bomba por favor. Vas a mezclar en un bowl 200 gramos de manteca, que es un pancito de manteca de los grandes, con 200 gramos de azúcar rubia. Yo después en la cajita de descripción les voy a dejar las cantidades en tazas, porque si no tenés balanza es un problema. A esto le agregas una tapita de vainilla, también le vas a agregar un huevito, es súper fácil, no precisas máquinas raras, no precisas licuadora, termomix, nada, solamente mezclar y unir ingredientes. A ese menjunje le vas a poner 320 gramos de harina, te dejo en tazas, son como dos tacitas y media de esas de las medidoras. Y ahora lo que vendría a ser es el turno de colocar el turno de las chispitas de chocolate. Yo me olvidé de comprar gotitas de chocolate, esas que le pones a las galletitas, a las cookies, me olvidé, puede pasar, soy una señora grande. Pero solucioné porque tenía dos tabletitas, dos rayitas ahí de chocolate para taza, sí, marca la del pajarito. Las piqué chiquititas y bueno, para el cometido del video sirve y quedan buenísimas, o sea, las chispitas, tienen que tener chispitas las galletas. Ahora sí, mezclas todo, te queda una masa pastosa, algo pegajosa, todo en rima. Y esto lo vas a llevar a la heladera una hora, como mínimo, tiene que enfriarse, quedar durito. Y yo compré este dulce de leche, yo soy fan de esta marca, amamos esta marca. Y para confiteros es un dulce de leche más espeso, pero igual le di un toque de freezer. Bien, lo ideal es tener una tartera desmontable, o bueno, yo usé la de silicona, pero si tenés una desmontable te simplificas la vida. Yo usé la mía de silicona, que está hecha percha, pobrecita, porque tiene varios usos, pero está hiper limpia. Lo que pasa es que se quema y queda ese color. Tenés que comprarte una oscura, porque yo me compré rosadita al cohete. Agarrás pedacitos de masa y la vas cubriendo. Esto no precisás un orden, no precisás amasar, nada, porque cuando se cocine te va a quedar compacta. Olvídate. Turno del dulce de leche, lo saqué del freezer. Eso que está ahí, sí, es una cucharada que yo saqué para hacer el testeo de calidad. Obviamente, estaba buenísimo. Y le vas a poner la cantidad que quieras. Puede ser dulce de leche o puede ser Nutella, pero la Nutella tiene otro precio. Acá en mi país es bastante cariñosa, así que le ponemos dulce de leche, cantidad a gusto. Yo soy generosa, me gusta que sea grosero el efecto del dulce de leche cuando la cortás. Es una torta que la vas a amar, te juro que la vas a amar. Me vas a amar porque es rica, caliente, fría, recién hecha al otro día. No te va a durar mucho más que 24 horas, te aviso. Bueno, listo el dulce de leche, agarra el resto de la masa y no precisás palote porque se te pega. Ya te digo, es bastante pegajosita. Entonces la estirás con la mano y ahí vas a ir cubriendo la parte de arriba. Mira. Mientras tanto, bueno, te invito a suscribirte. Es gratis, nada. Yo subo recetas de lo que hago en mi casa y te lo comparto a ver si te sirve, si te gusta y si le das like está buenísimo porque así seguimos creciendo y el canal se va para arriba y todos comen rico y barato y fácil. Cubrís ahí el relleno de dulce de leche con el resto de la masa y ahora sí la vas a llevar al freezer de una, no es leadera, freezer. ¿Cuánto? Lo más que pueda. Yo la dejé como una hora. Mirá. ¡Tarán! Ahora sí, esto está tiqui tiqui, está durito. Ya tengo el horno precalentado, está calentito ahí, no sé, 180 grados. Ponele. Mi horno ya se le borraron los números, la realidad. Y la cocina hasta que esté dorada. Ahí tiene los bordecitos dorados. Y bueno, esto es todo un arte porque como no es desmoldable mi molde, tengo que darme todas unas vueltas para un lado, vueltas para el otro. Porque quiero que me quede con la parte linda para arriba. ¿Se entendió? Eso, bueno. Ta. Ponele. La cortás ahora en cuadraditos, presentalas en un platito y ya. Acá tenés tu torta, tu mega cookie gigante rellena de dulce de leche que la vas a adorar, a idolatrar. Acá está caliente. Que levante la mano los que comen postres calientes. Yo, primera. Sí, no se puede evitar. Esto calentito es... Porfudo. Es obsceno. Obsceno. Miren lo que es eso. Miren ese dulce de leche. No, no, no. Esto es... Te lleva a otro planeta. Te comes una cucharada de esto. No te agarra virus. No te curás de todo. Te sana el alma. Por favor. Esto es una delicia. Como no quedé satisfecha de comerlo caliente. Al otro día me levanté con la avena así de que quiero probarlo frío. Y ahí he estado crocantita. Ya con efecto galletita cookie. Y chau. Te mando un beso. Te mando un beso.